La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una advertencia sobre el aumento de casos de sarampión en el mundo en el año 2022. Según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, los Centros para el Control de la Prevención y Enfermedades de los Estados Unidos también, los casos de sarampión han aumentado 18% y las muertes relacionadas con esta enfermedad han aumentado en un alarmante 43% en comparación con el año anterior. Creo que es motivo suficiente para establecer ese contacto con la doctora Elvia Badel Madrid, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctora Badel Madrid, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Muchísimas gracias por nuevamente invitarme a este espacio tan importante para visibilizar los problemas de salud de la infancia venezolana y gracias a la audiencia por recibirme también. Muchísimas gracias, doctora. ¿Por qué el aumento de los casos? ¿Cuál sería la razón o las razones? Bueno, nosotros hicimos un comunicado, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría hizo un comunicado en febrero de este año porque la Oficina Panamericana de la Salud informó que estábamos en el momento histórico de mayor riesgo de presentar una epidemia de sarampión debido a las bajas coberturas de sarampión. Hemos dicho varias veces en los programas de ustedes que la Organización Mundial de la Salud establece que para tener una cobertura óptima en inmunizaciones debemos estar por encima del 95%. Lastimosamente, por diversas causas en nuestro país, las cifras para el año exactamente 2021 estábamos en alto riesgo porque para la primera dosis teníamos el 76% de cobertura y el 28% para la segunda dosis. De manera que estas cifras marcaron un alto riesgo en los niños no vacunados. Por esto hay diversas causas. La pandemia es cierto que contribuyó muchísimo en el sentido que la gente no salió a vacunar y allí los esquemas de inmunizaciones bajaron a nivel mundial. Pero Venezuela tiene otros motivos por los cuales tener más coberturas vacunales. Ya lo hemos dicho varias veces que a partir del año 2016 tenemos muy pocos biológicos porque el país dejó de pagar al fondo rotatorio de la OPS para adquirir la vacuna. Todas las vacunas del país del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Y esto hizo que las coberturas vacunales bajaran. Entonces esto nos puso en ese alto riesgo que hicimos un pronunciamiento tanto la Sociedad Venezolana de Agricultura y Pediatría como todas las sociedades científicas incluyendo la de Salud Pública, la Academia Nacional de Medicina. Doctora, ¿están viendo casos de sarampión en adultos? En este momento en Venezuela no tenemos casos de sarampión. ¿En este momento no los hay? No. ¿Ni en niños? No, no. El último caso fue en el 2017. Más bien, eso hizo que la Organización Panamericana de la Salud la semana pasada extendiera un comunicado donde se hablaba que Venezuela había sido decretada libre de sarampión. Lo cual nosotros me hicieron una entrevista en la cual comenté que si eso era cierto pues nosotros estábamos, celebrábamos esa situación, ¿verdad? Porque pensamos que para tener esa garantía de estar libres de sarampión debemos tener coberturas vacunales como expresé recientemente por encima del 95%. Lo que pasa es que nos llama poderosamente la atención que la situación del país no ha cambiado, Román, nosotros la vemos igual, la sentimos igual. Y en mi consulta yo sigo recibiendo, y ayer lo constaté, niñitos de ocho años, que no fueron vacunados en pandemia con la segunda dosis de sarampión. Y esto es muy frecuente, ¿comprendes? Entonces esto nos hace pensar que, bueno, que nos encantarían nosotros, los pediatras que trabajamos en la calle día a día, tener acceso a estas estadísticas, a estas cifras. No solamente la OPS, porque si la OPS las tiene es porque el gobierno se las entrega. Pero nosotros deberíamos trabajar con estas estadísticas para saber dónde estamos ubicados, ¿verdad? ¿Pero en consulta no han diagnosticado casos de sarampión? No, no. No lo han hecho. Hemos tenido mucho dengue, zika, chikungunya. Ayer conversaba con el pediatra de mi hijo, bueno, de mis hijas, es el pediatra de los tres, y decía, caramba, no recuerdo un momento en el que haya tenido tanto, y en un mismo momento tanto COVID, tanta influenza, tantas enfermedades respiratorias, incluso dengue, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos un repunte evidente de dengue, porque primero las precipitaciones se han mantenido a lo largo de este año. El fenómeno del niño y de la niña han actuado en que esto se mantenga. Sí, las condiciones del almacenamiento del agua para que la Aedes aegypti esté allí. Y tenemos también un mosquito que se reforzó y que, bueno, ahora es resistente a algunos insecticidas. Y todas estas características hacen que prevalezca el dengue. Y, bueno, nosotros muchas veces minimizamos la enfermedad y ya consultamos cuando es muy tarde, lamentablemente. La recomendación, doctora, con tanta enfermedad que comparte síntomas, lo mejor ante los primeros será acudir al médico siempre. Claro, claro. Y mantener las medidas de prevención que nos mostró el mundo, que funcionan, lavado de manos, mantenerse en casa, usar el tapabocas en lugares cerrados donde haya mucha gente, y ser prudentes, por supuesto, y utilizar las inmunizaciones. Por Dios, ese es el medicamento más costo eficiente que existe en el mundo. Después del agua potable son las vacunas. Claro. Entonces, realmente, pues nosotros necesitamos avanzar en ese sentido y mejorar nuestro nivel de salud, por supuesto. Claro. Doctora, muchísimas gracias por su valioso tiempo esta mañana. A usted, muy amable. Feliz día. Vamos a estar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente para usted y para su audiencia. Muchísimas gracias. Es la doctora Elvia Badel Madrid, presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Son las 7.47. Mire, está a punto de comenzar el partido porque va a ser a las 8. En unos 14 minutos comenzará el partido entre Argentina y la Binotinto Mundial Sub-17 en Indonesia. El aguacero que está cayendo en el estado es que no se puede creer, pero a nivel de inundación, ojalá que tenga buen drenaje ese campo. A minutos de arrancar ese partido, repito, es el partido entre Argentina en el Mundial Sub-17 de Indonesia. 7.47 minutos de la mañana. En publicidad les quiero hablar de Raiden.